El 10 de octubre, estudiantes de las universidades públicas del país hicieron un plantón para pedirle al gobierno nacional que aumente la inversión en la educación, creen que la manifestación no fue suficiente. Por eso hoy se plantaron en el puente conocido como Punto Cero para pedir nuevamente más inversión. Volvieron a sacar las sombrillas, pero esta vez para soportar el sol inclemente que quizás pudo impedir que más de mil estudiantes se plantaran en el puente de Punto Cero, pidiendo de nuevo lo mismo, más inversión a la educación pública en Colombia. Al parecer el mensaje no fue contundente en la pasada marcha del 10 de octubre, porque resulta que nosotros estamos exigiendo 4.5 billones para poder suplir el déficit de todas las universidades públicas que hay en la actualidad. Con malabares, bailes y cantos se evidenciaron que no quedaron conformes con lo logrado en la pasada marcha. Aunque esta vez fueron menores manifestantes, la fuerza no se debilitó. Que se sienta la rabia que surge desde la tristeza de que se use más el dinero para la guerra que para la educación. Que desde que ya hay el triple de personas en las universidades con el mismo presupuesto de siempre. Dicen que la universidad pública ha crecido 300% en los últimos años, pero el presupuesto para cubrir la demanda es insuficiente. Los paros realmente abren la posibilidad de conversar con los estudiantes y de conversar entre los docentes a propósito de esta problemática, de tratar de construir ideas para salvar la situación. Aseguran que están dispuestos a plantarse en cualquier lugar de la ciudad hasta que la cifra de 500 mil millones de pesos en inversión a la universidad pública otorgada por el Congreso le aumenten algunos ceros. Gracias.